Mi nombre es Laura Elisandro y soy camionera. Empecé en una empresa diario, que era acá de Puerto Madryn. Y mi primer día fue con un montón de preguntas y que a medida del tiempo se fueron dando las respuestas. Actualmente casi ponele 15 años acá en la ciudad de Puerto Madryn. Me parece que sí, no me he informado, pero aparentemente me parece que fui la primera en la provincia de Chelo. Me gustan todos, todos los camiones, y si hablamos de palabra mayor, un polvo, pero como estamos acá, el 11-14, el 11-14 te hace saber bien que está arriba el camión, que tiene que gustar para poder aprender bien lo que es el ofensivo. Solo tenemos que estar predispuestos a que nos den la ayuda que necesitamos. Esto está bueno, y está bueno que venga una generación nueva con lo que se refiere a lo que es camiones. ¡Vamos! Gracias por ver el video.